El delegado municipal de Servicios Sociales, Francisco José Salado, la delegada municipal de Salud, María Ángeles Martínez Enrico, y la presidenta y vicepresidenta de la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, La Aurora, Juana Aragón y Regla Periñán, respectivamente, han presentado el Teatro Benéfico a favor de AFA La Aurora, que se celebrará el próximo 3 de abril a las 7 de la tarde en las dependencias del Teatro Moderno. La obra se titula Los Marqueses de Matute, y es una comedia de costumbres en tres actos y prosa, dirigida por Antonio Muñoz, que representará el grupo de teatro Colorín Colorado. Y no cabe duda de que lo que es el ayuntamiento debe trabajar de la mano y de la mano de todas las entidades sociales de Chiclana para la consecución de sus objetivos. Y debemos trabajar todos, como decía, codo con codo. Y prueba de este trabajo, de esta colaboración, la tenemos hoy más que nunca con la Asociación de Alzheimer y la Aurora, puesto que existe una estrecha relación y de colaboración. Y es de agradecer especialmente el trabajo que realizan tanto sus responsables aquí presentes hoy, Juana, Regla y demás voluntarios y voluntarias del proyecto, junto con el personal que trabaja también en el propio centro. Y también nunca olvidar a aquellas familias, a los familiares de estas personas que padecen esta enfermedad de Alzheimer. Para poder disfrutar de este nuevo espectáculo teatral y solidario, se han puesto a la venta unas entradas al precio de tres euros. Las personas interesadas en adquirirlas pueden dirigirse a la óptica La Vega o hacerlo a través de la propia asociación en los teléfonos que aparecen en el cartel. También se pueden adquirir el mismo día del evento, en el Teatro Moderno, una hora antes de su comienzo. Primero que nada, darle las gracias a nuestro ayuntamiento por ese apoyo que siempre tenemos, por nuestro delegado, por nuestra delegada María Ángeles. Y deciros que necesitamos ese apoyo y esa ayuda de todos vosotros. Llevamos este grupo también, tenemos que agradecerle mucho los años que lleva, también apoyando a la Aurora y luchando por nuestros mayores, por nuestros enfermos de Alzheimer. Estamos muy orgullosos de ello porque no nos fallan ningún año, pero si quiero hacer un llamamiento a Chiclana, a nuestro pueblo, necesitamos que colaboren, que van a pasar un buen ratito, que siempre viene bien, que los esperamos allí en la Casa de la Cultura, en el Teatro Moderno, y que necesitamos apoyo. Francisco, José Salado y Juana Aragón han animado a toda la ciudadanía a acudir a esta cita en la que enfatizaron, las risas y carcajadas estarán garantizadas.